Hemos venido hoy a ver mío para hablar con la gente y sobre todo con los aranzales para conocer de primera mano la última hora, los últimos actos del sector, un sector muy golpeado por la crisis, por una crisis propia, pero también en nuestra opinión golpeado muy especialmente por las decisiones, por las medidas y por la actitud del gobierno español porque en definitiva no tenemos una voz propia ni tenemos nuestra propia capacidad de decisión, nuestra plena soberanía, nuestra plena soberanía para defender el sector de la pesca y también el conjunto de los sectores económicos de este país y esa es a nuestro entender, en opinión de Euskal Herria Bildu, nuestro principal problema. De ahí que nosotros reclamemos tener una voz propia en Europa, Euskal Herria debe de tener una voz propia en Europa y en el mundo para defender los sectores económicos de este país, para defender el futuro de la pesca y de todos los sectores económicos de este país y los derechos de los aranzales, de los basiarritaras, de todos los sectores populares y económicos de este país.